Hombres en la noche 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 Me paso todo el día Viviendo de la ilusión ¿Yo qué hará? Una carta para Vitín ¿De qué vaina es esto? ¿De quién será? ¡Culebro! ¡Culebro! ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes a virar mi madre No, no, no Yo no voy a tocarle ese batre, Vitín Ese mate tiene unas manchas rojas y amarillas Altamente sospechosas Yo no voy a tocarle eso ¿Y esa carta? Una carta que nos llegó ¡Nos! ¡Nos es mucha gente! Deja ver, dame acá ¿Qué será? Buena noticia o mala noticia Pero si me la dejarás leer Dice Querido Vitín Le faltó cinco I Vitín Quizás tú no me recuerdes Pero soy tu tío Manolo Alicea El doctor me dijo que me quedan pocos días de vida Y he decidido dejarte mi fortuna ¿Fortuna? ¡Somos ricos, Vitín! ¡Somos ricos! ¿Qué dices? La única condición es Que te tienes que casar ¿Qué vaina es? ¿Por qué tiran ese acorde? Ese es Melvin, el vecino mío Que se pasa tirando acorde ¿Hay algún problema? No, no ¿Un problema? No, no, claro que no No hay ningún problema, ¿verdad? Mira si yo conozco... ¿Pero qué problema, viste? ¡No! No, 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 ninguno Yo conozco montones de mujeres que se pueden casar contigo Es más, Carmen Dominici se está divorciando ¿Tú quieres que la llames? No, eh... Espera, ¿a qué estamos hoy? ¿Qué estamos? No sé, no sé ¡Oh! ¡Pérate! ¡Él viene para acá hoy! ¡Oh, Dios! No puede ser ¿Pero qué es? ¿Qué te pasa? ¿Qué es? ¿Qué? No puedo creer que yo me voy a tener que casar ¿Y cuál es el problema? Mi dignidad no tiene precio Déjame ver ¿Y de cuánto es la herencia? ¿De cuánto es? Eh... La herencia es de... ¡Un millón de dólares! ¡Un millón de pesos! ¡Betito Mojico! Tú vas a poder ser el Donald Trump de la lucha ¿El qué? ¡El Donald Trump! ¡El del peluquín! ¡Ah, Donald Trump! ¡Ese mismo! ¡Ajá! ¡Dio mío, Betito! Sí Yo te voy a conseguir esa mujer ahora, capilito Lo que pasa es que... ¡Esta no se va a ser tuya! Lo que pasa es que... ¿Qué? Que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, pero ¡Oh, Betito! ¡Oh! ¡Oh, pero ¡Oh! No me digas... No me digas que tú eres... ¿Ah? ¡Pirgen! ¡Ah! ¡Sí, eso! Es que yo nunca he estado con una mujer... ¡Ah, pues no te preocupes, Betín! Mira... El mero hecho de pensar... Que esa mujer esté así... Desnuda, así como... Esa jungla mirando... ¡Oh! ¡De verdad! No te preocupes... ¡De verdad! No te preocupes... ¿Con qué tú estás a hablar? ¿Ah? ¿Ah? Con la sabrosura hecha a hombre... Mi sabrosura crece todos los días... Es más, mi sabrosura es como Miguelito... Más grande que tú... ¡Olvídate! Mira, mira, mira... Yo te voy a conseguir... Y te voy a enseñar cómo... Como mirar como medio a una mujer... Así que... ¡Vengo ya! Pero, culebro, es... O sea que me tengo que casar... ¡Por dinero! ¡Es claro, Betín! ¡Todo el mundo tiene un precio! ¡Tú estás en especial! ¡Tú tienes el biongo azul en la cabeza! Pues... ¡Me tendré que casar! ¡Va a estar llena de cariño! ¡Y también de mucho amor! ¡La boda de él! ¡Día en el que se... ¡Ay, Virgen! ¡Ya pasaron dos horas! ¡Cómo huele el tiempo! ¡Vente por aquí! ¡Vente por aquí! ¡Vente por aquí! ¡Este... ¡Viten! ¡Ella López! ¡Este... ¡Tu futura... ¡Esposa! ¡Sí, quédeme este mal! ¡Te quiero! ¡Eh! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Que yo te voy a ir diciendo! ¡Sí! ¡Dile! ¡Dile! ¡Hola, bella cosita! ¡Eso funciona! ¡Hola, bella cosita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo quiero decirle que yo soy fanática suya desde siempre! ¡Me encanta! ¡Sí, me lo imagino! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Está muy sangrón! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Cómo, como carne y huelpo! ¡Te parece a Rubén Sánchez! ¡No hagas eso! Mira, contentito, con el flow. Con el flow, tú diles. ¿Y qué? Con el flow. Con el flow. Ok. Dile, dile. ¡Qué lindo sobo tienes! Pero es que no tiene unos ojos tan lindos, ¿no? ¿Tú los tienes más lindos que ella? ¡No, bella! ¡Deja eso! Díselo, díselo. El flow. El flow. El flow. El flow. ¡Yale con el flow! ¡Yale con el flow! ¡Yale con el flow! Ya, ya, no es para tanto. ¿Tienes unos ojos lindos? ¡Ay, gracias! Y usted también. Ahora, ahora, espétaselo, espétaselo. ¿Qué? ¡La pregunta! ¡La pregunta! ¡Ah, que le espete la pregunta! ¡Exactamente! Ok. Ahora, dale. ¿Cuál? ¡Que se case contigo! ¡Dale, dale, díselo! Pero es que yo no sé si deba... ¡Petín! ¡Petín, acabe, díselo! ¿Tú te casarías conmigo? ¿Cómo? ¡Ese medio! ¡Se lo voy a decir a mi papá! ¡Mira! ¡Ese es el patio! ¡La salida está por acá! ¡Qué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí, buena! ¡Buenos, ¿cómo estás? ¡Saludos! ¡Saludos! Yo vengo buscando a un tal Bitín Alicea. ¿Ese soy yo? Yo soy el doctor Castro. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya me pegó una enfermedad venérea y ni siquiera la toqué! ¿De qué me ha... ¡Inyéctame! No, no, mire, está confundido. Yo soy psiquiatra. ¡Ah! Mi nombre es el doctor Castro, soy psiquiatra. ¡Ah, usted da terapia! Sí, yo doy terapia. Sí, sí, sí. Sí, hay... ¡Pupil! Sí, es que hacemos una sesión de terapia televisada para beneficio de... Nada, es que quería hablar con usted porque su tío es paciente mío. ¡Ah, tío Manolo! Sí, es paciente. ¡El del millón! Sí, el del millón. Entonces, él padece de sus facultades mentales, tiene un delirio de grandeza, piensa que es millonario. Entonces, vi un borrador de una carta que supuestamente le iba a enviar a usted. ¡Ah, mira, le envió la carta! ¿La tengo aquí? Caramba, sí, pues lamento decirle que esa herencia que dice ahí, usted no la va a recibir porque él no tiene absolutamente nada de dinero. Él se encuentra recluido en el hospital psiquiátrico donde yo trabajo. O sea que... Que no hay un millón de pesos. No, lo siento mucho. O sea que... Yo voy a seguir siendo un pelado. Bueno, no sé si usted es un pelado, pero... Sí, lo soy. Ah, bueno, pues entonces sí. No recibí ni el bono federal, ni eso recibí. No, pues caramba, lo siento mucho. Solamente quería informarle eso, que tengan buenas tardes. Lo lamento mucho. Gracias, doctor Castro. Soy pelado, soy pelado. Soy pelado, no tengo que casar. ¡Deja la batería! ¡Maldita es el hacha que picó el palo donde sacaron la madera para ser yo la que me trajo para acá! Mi vida de millonario duró con cuiques. Bueno, luego... ¡Ah! Mi papá se puso bien contento, bien contento. Y yo también me he puesto bien contento cuando te enteres que no hay boda. ¿Qué? No tenemos que casarnos. No tengo que casarme contigo. Pero tú no me querías. ¡No! ¡No! ¡Largo! ¡Out of my house! La verdad que tú lo que tienes por corazón es un alambre de púas, con veneno en las puntitas. ¿Y qué? Lo importante es que no tuve que casarme. Mira. Mira, infeliz. ¡Mira, infeliz! Dejaste a la sobrina del jefe llorando. ¡El jefe está llorando! No, 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 no. No me oíste. La sobrina del jefe. ¡Él dijo la sobrina! ¿No vas a decir jefe? Sobrina. Del jefe llorando. ¿La sobrina del jefe? Sí. Llorando. Llorando. Ay, Dios mío. Llorando. Sí. Y la dejaste llorando porque le prometiste matrimonio. Y le tiraste cañona. ¡Le tiraste cañona! No, 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 no. Es que hubo un malentendido. No, no, no. Fue un malentendido. Fue una cañona de verdad. Pero... Y ahora te vamos a dar la pela que se le perdió a Magoyo. ¿Qué? ¡No! ¡En una lucha de alcanza por el plantón para una boda! Ahí estamos viendo a Toro enfrentándose a Bidin atacando al rockero número dos. Pero aparece a ver a nada el buco y comienza a atacar al rockero número dos. ¡Ataca el Toro! ¡Ataca al rockero número dos! ¡Y ahí va! ¡Wow! ¡Cabeza contra cabeza! ¡Cómo duele! ¡Prepara! ¡El duco a Soletal! Ahí aplica en el mismo centro del pecho del Toro. ¡Prepara! ¡Señores, lo tiene! ¡Lo tiene en el enganche! ¡Se lo lleva! ¡En este momento! ¡En problemas el duco! ¡Ahí está! ¡El bote! Y por el mismo centro de la espalda están masacrando, señoras y señores! ¡A la héroe de todos! ¡Al duco! ¡Se ha formado una carnicería humana! ¡Señores! ¡Ahí está Bidin! ¡Desesperado! ¡Preocupado también! ¡Vemos en este momento la orden para el gole! ¡Para que acabe el gol! ¡Ahí estamos viendo al rockero número dos! ¡Va a acabar! ¡Se ha quitado! ¡El tubo cuando lo sostenía el Toro! ¡Y el Toro recibe el impacto! ¡Y ahí el rockero número dos recibe! ¡Es tu caso de la muerte! ¡Y recuerda que la acción está... ¡A la lucha libre! ¡Eh! ¡Oh Dios! ¡Me imagino que te dolió el batazo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Yo tengo un ungüento allá atrás que te puedo untar ahorita! ¡Me imagino que hay alguna moraleja! La moraleja de hoy... Espérate, 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 permítame un momentito antes de empezar. Probando, uno, dos, tres, probándome hoy. La moraleja de hoy, Bidin, es muy buena. ¡La, espérate! ¡Hable despacio! ¿Cómo fue? La moraleja de hoy, muy buena, Bidin. ¿Cuál es la moraleja de hoy? Siempre que se tapa el inodoro, no aparece el culpable. Siempre que se tapa el inodoro, no aparece el culpable. ¡Qué profunda estuvo esa... esa metáfora! Pero sin embargo, yo sé quién es culpable... ¿Quién? ...de la cañona de la peda que me iban a meter. ¿Quién? ¡Tú! ¡Ve la casa, espérate! ¡Eso es! Si te gustó lo del Tocilo.tv, mira, hay más. Suscríbete y envíanos tu comentario.